Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Arquino y continuamos con Halo 3 Vamos al segundo episodio de la campaña completa Vamos a ver como nos va en esta siguiente parte de la historia Llegaron Al hangar arriba Ahí está, ahí al lado, ahí estoy yo Ante el pulsado para abrir, RB, RB es este No, ¿por el hangar? ¿Por ahí? Estoy dando una vuelta de reconocimiento Vamos allí, a la derecha ¿Listo? Bien, este canal es seguro Mis equipos de fuego no dan abasto No podemos defender la base para siempre Necesito que ese hangar quede despejado para la evacuación ya Sí, gracias Preparar las granadas Llegó el enanoide Con el... Hacia el centro Una de estas dos Esa La tierra es de quien me quiere ¡Hue puta! El del martillo, marica No, 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 esos... Ah, no, sí, no No, no, los normales, pero... De todas maneras, tienen escudos Listo para salir ¡Vamos! Marica, esto se estaba subiendo por allá ¿Quién de dónde? ¿Listo? Sí Por lo que tenemos que estar juntos Es que el mapa no... El mapa no va a bastar ¡Escarran a esos cerdos de la cubierta! Me siento muy bien, chicos Tenía en la mira ¿Qué haces? Te están disparando desde atrás ¿Por qué esta mierda? ¡Ay, no! ¡Negra, negra, negra! ¡Espérate! ¡No, no, 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 no! Pásala por aquí ¡Ay, quieta, quieta! ¡Ya, ya, sí! ¡Ya, papá! Me están disparando en un lado ¿Me estás disparando a mí? No, 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 que me están disparando Ah, es que algo me disparó a mí también ¡Uy, llegaron las naves! ¿Y por qué no podemos coger estas puntos 50? ¡Qué porquería! Ah, sí, acá la puedo coger, claro que sí ¿Qué cosa? Las puntos 50 de esas las puedes coger ¿Yo puedo coger un soldado muerto de escudo? ¡Me dispararon, me dispararon, me dispararon! Ya, ya, ya ¡Ay, qué porquería! ¡Ayúdame! ¡Párate que me instigó a la otra! ¡Vendremos! ¡Viene otro Covenant! Si no, le dispararon a las naves, ¿no? ¿No hacen nada? ¿Dónde estás tú? ¡Marica! ¡No, no, no! Todos se bajaron ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Disparen, disparen Sargento, ¿qué demonios hacen esas cosas? Drones, un enjambre entero Elimínenlos, tráfagas cortas y controladas Que maná Me hackeé como un recargo Ya bros Que me quede sin balas Oye, ¿tú tienes por lo tuyo? ¡Fútenes! Escóndete, escóndete Bien matado ¡Vamos! No sé ni a qué dispararle, eso no me gusta ¿Te huites? No, no, nunca estoy ¿Te huidaste sin ni... No, no haces todo... No, es todo aquí al lado Acá hay balas, ven por acá Hay un hijo de puta con martillo Ay, no, yo cogí una maldita escopeta No sirve para otro escopeta No, marica, qué arma tan cool es lo que tengo ¿Cuál tienes? ¿Escopeta ahí? Bueno, esta sí está ahí dentro de la escopeta, esa no sirve para ni mierda Ay, hijo de puta, se me acabaron las balas ¿Dónde hay más balas, güibón? Sin munición también Y esta escopeta de mierda se le tiene 30 ¿Por qué no la puedo cambiar? Me mataron ¿Te mataron? Sí ¡Hue puta! Ahí salió, ya listo Tampoco de la arma de esta arma, güibón Tampoco de la arma ¿No hay balas? Puta, esto es muy mal Ya Ya cogí, ya cogí, ya cogí ¿Tienes el arma? ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa es un franco? Es la que siempre has tenido ¿Eso es un franco? Eso, eso, perfecto Seguile dando a esos unos putas Ya se escondieron Con una escopeta Eso, papi Papi, mami Eso, mi amigo Se está llorando Cúbreme Va a dar escopetas Ay, ese ya se murió El del martillo, mira Sí, yo lo había matado Uy, no, por favor Mira, no, no, no Me van a matar Ya, se va a cubrir el escudo ¿Tú vienes por ahí? Sí ¿Me mataste a mí? ¿Sí? Ay, mi amor, perdóname Ahí debería llegar Ya, señora Detecto movimiento Encima y debajo Roots Tienen mochilas, cohete Vamos los propulsores Líbrate de ellos Qué puta Tienen un poco de cosas allá No, no, no No, no No, no No, no Vamos a la batalla, No los veo, no los veo. Ah, mire la castilla, hijo de puta. ¿Ya bajaste? Va a caer una buena. ¿Dónde está el cagón? Nadie juntó balas, hijo de puta. Acá hay balas a la lata. ¿Dónde? ¿Arriba? Sí. Ah, la escopeta, esos hijos de puta. Si no tienes balas, toca cambiar. ¡Hijo de puta! Eso se vienen a atacar de frente. Sí, 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 es que tienen unos cohetes. ¡Ay, va a puta, va a puta, va a puta! ¿Lo mataste? Sí. ¡Eso! ¿Listo? Vamos, que creo que el hueco está por allí. No. Ah, bueno, de pronto salve ya una de la misión, ¿o qué? Sí, ya. Ya llegaste. ¡Ay! Este lugar será su hogar. ¡Ay, pero seguimos! ¿Tenemos que llegar a la nave, o qué? ¡Ay, buen puta! Se explotó esa mierda. ¿Qué? ¿Estamos enterrados? ¡Porte! Pero, ¿cómo abrimos la puerta? ¿Cuál es nuestra situación, sargento? Acá se puede abrir, ¿no? Pues es que hay un poco. Ahí ya se abrió. ¡Salgamos ya de estas malditas cuevas! ¡Vamos! Mantener, yo manejo, ¿vale? No, no, no. Súbete. En la parte de atrás. Ahí, mantén presionado B. RB este. ¿Listo? ¿Y qué subiste al lado? No, pero no sé dónde estoy. Ahí estás al lado. Eso, eso. No, si estaba metida. Por eso, al lado. Estás del lado. Es que hay 1.50 conductor y al lado. Ah, no lo sé. Pero quítese, papi. Pues tú disparas. Ese es tu punto, ¿no? Pero tú tienes arma. Bueno. O sea, es como municiones finitas. Dispárenle. Ese es tu punto de mira, ¿sí? Sí. ¿Por qué esta cosa es tan ruidosa? ¿Por qué esta cosa es tan ruidosa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué esta cosa es tan ruidosa? ¿Alguien está ruidosa? ¿Alguien está ruidosa? ¿Alguien está ruidosa? ¿Alguien está ruidosa? No. 1 menos Jefe, aún no puedo contactar a la comandante Las comunicaciones son un desastre Los pelicanes están desperdigados Ahora lo mejor sería alejarse de la base Los brutes buscarán sobrevivientes Me caí, me caí Ya, 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 ya le di la vuelta Manejo, manejo, manejo Manejo, yo quiero disparar Súbete Ya, ya, ya Stop Manejo 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 0.50 ¡Ay, marica, me he tomado un mal! ¡Quítate! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Te mataron, hijueputa! Es que eso sí es una nave ¡Vamos a ganar nuestra fama! ¡Quítese, hijueputa! ¡Si no lo mato, quítese! ¡Murió un huevuto! ¡Puta! Bien bruto, huevón 1.50 y se le da por esas ¿Listo? ¿Te viste? Acá está el chiquiputa Ya, muerto ¿Listo? ¿Cómo estamos? ¡Viene un hijueputa, tanque! ¡Ese me va a matar, ese me va a matar, ese me va a matar! ¡Me mató! ¡Yo sabía! ¿Dónde está el tanque? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó ese hijueputa! ¡No! ¡No! ¡Uy, esa mujer! ¡De un solo disparo lo mató a uno! ¡Claro, eso es un tanque! ¡Muerte! ¡Y fue puta! ¿Si los mataste? Sí, al que dispara el tanque ¿Y ahora que tocara coger el tanque? Podemos cogerlo Pues en Halo 2 se podía coger pero ¡Era riesgoso! No puedo mantener la mira ahí, se me da puta ¿Cómo era para comérlo? ¡Ay, hijo de puta! ¡Exploté el puto tanque! ¡Ay, yo lo exploté! Bueno, vamos a llegar hasta acá Está súper interesante Vamos a ver cómo nos va Está difícil algunas cosas Entonces vamos a ver en el siguiente capítulo cómo nos va listo Nos vemos en el próximo capítulo de Halo 3 Si te gusta el contenido de nuestro canal Suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Y visitar nuestra página web para contenido extra